qué tal gente les traigo un nuevo vídeo para el canal y bueno les vengo a presentar este juego que para los que no lo conocen a lo mejor por ahí en el internet en alguna red social les salió un anuncio de este juego porque la verdad si ha tenido una buena campaña publicitaria sin más se los presento es hero wars que ya llevo ahí un par de meses que lo he estado jugando lo he estado testeando y la verdad me atrapó ahí me gustó es un juego adictivo es el típico juego de rol la acción en línea de estrategia también este y como les digo pues ya me gustó y pues dije bueno es que este lo tengo que traer ahorita va a ser nada más como que el vídeo de introducción al juego le voy a presentar ahí algunos temáticas que tiene y nada más ya después conforme vaya subiendo más vídeos le voy a explicar más a fondo cuáles son las dinámicas que lo que tienen que ser le voy a dar consejos para poder pasar la campaña a las misiones si necesitas puedes hacer buena sinergia de tus héroes no nada más es obtener cualquiera sino poder obtener el mayor provecho de ellos aquí bueno vamos a ver los héroes que yo les que yo tengo pero yo tengo los consejos tengo pero son todos estos de aquí si ven estos son los que están en mi top esto de aquí el nivel en 76 y después de aquí bueno pues ya va bajando va hasta llega un punto que a partir de aquí para abajo tengo poros en nivel 1 se puede decir aquí todos estos y estos que aún no ha conseguido que algunos la verdad no me interesan pero algunos otros y como por decir este de aquí corbus esto está bueno para porque quiero formar un equipo de no muertos aquí los los personajes o más bien los héroes tienen ciertas habilidades que se van ahí conjuntando con los demás y pueden servir como apoyo aquí tienen varios stats que son los la posición su estadística destacada el rol que juegan y su especial no muerte y así entonces pues quiero este de aquí está también crista hace juego con el otro con este aquí lars este de aquí se macar y quien más es aquí celeste son los héroes que quiero adquirir por ahí estas son las las piedras del alma para poderlos conseguir ahí los consigues en diferentes de diferentes formas por ser aquí le das y te sale mediante la tienda en línea y bueno también en algunos en algunas otras áreas para no entrar tanto en detalle ok y pues la cantidad de aquí no de esta mona no tengo ninguno ninguna piedra este y buenas son las cantidades este que si se la bañaron ahí 630 es demasiado ok bueno entonces son los los héroes que tengo y como les digo ya tengo un par de meses jugando también no soy pues cualquier novato o sea no esto de aquí la arena y la gran arena es el lo que le llaman el pvp el cual bueno para acceder a cualquiera de ellos necesitas tener cierto nivel pero vamos a ver pues aquí en la arena yo tengo el puesto 2.129 y bueno algo también que se me pasó decirles de los héroes dependiendo de su color es su habilidad y esto de aquí es a como lo hayas evolucionado ya cuando tiene esta estrellita aquí con las alas es que ya llegó a su evolución máxima ok esa es la arena aquí nada más compites con cinco héroes aquí el poder de este equipo que ese es mi hija y tiene 85 mil 816 si yo le gano a él tomó su puesto aquí le das y recargas por si esté aquí 78 mil tiene menor poder que yo el nivel que ellos tienen son 78 lo vamos a darle una demostración para que vean a mis héroes en acción aquí como que le falta un poquito más de música al juego porque está muy así sin chiste pero bueno ni hablar cuando se viene la barra aquí es cuando pueden hacer su habilidad especial ok aquí la recompensa y ya y aquí ya tomé su puesto a 1945 que espero algún día algún día llegar al puesto número uno pero para eso uff necesito meterle caña machín ok bueno hay una demostración que más tiene por aquí tiene lo que son las campañas que son por las misiones van las campañas misiones que tienes que hacer para poder avanzar en el juego y ganar lo que son las piedras de del alma para poder evolucionar al personaje o bien para poder desbloquearlo qué más aquí te van dando algunas recompensas por iniciar sesión por en algunos eventos etcétera etcétera tiene algunos mercader en los cuales puedes tú puedes canjear algunos detalles por decir ahorita en la arena gané unas monedas que son estas de aquí y pues lo puedo cambiar aquí como ven por las piedras del alma de este héroe o algunos otros ítems etcétera qué más también cuando ya llegas a cierto nivel te pasas a lo que es el gremio te unes a un gremio y adquieres los que son los titanes aquí también igual que los héroes te viene en la lista y también bueno están estas de acá que bueno como les digo después se las les comento a detalle ok entonces a grandes rasgos este es el juego de hero wars que está disponible en la play store para lo que es móviles y para pc de hecho ahí hay un inconveniente que no puedes enlazar tu cuenta de móvil con la de pc son versiones distintas y te he estado investigando para poderlo jugar como el duels que teniendo tu id de duelista te puedes conectar en cualquier celular o bien por steam no hay ningún problema pues estarlo jugando pero en este no y para tener el juego en la computadora necesitas tener el emulador de blue stack que la verdad no es tan chévere como steam bueno hasta donde lo jugué hasta donde lo utilicé no igual a lo mejor ya se actualizó ya tiene una versión más más pero lo voy a revisar tal vez ya pueda lanzar la cuenta de mediante google play y así ya poder estar jugando con mi cuenta lo voy a revisar y ya después les traigo una actualización así este es mi nivel de equipo actualmente ok entonces sería todo por el vídeo como les digo si te ha gustado puedes darle like puedes compartirlo ahí es un comentario si lo has jugado si no qué tal te parece etcétera etcétera ok nos vemos el próximo vídeo muchas gracias adiós